cómo están mis queridos alumnos muy buenos días bienvenidos a una clase más de inglés fácil con rocio vago el día de hoy nos toca hacer ejercicio no pero ejercicio mental ejercicio de conocimientos créanme hoy tenemos algo muy especial y estoy comenzando una nueva etapa aquí en este salón de clases con la cual estoy segura vamos a avanzar mucho más ahora este es nuestro ejercicio número 2 y se llama de cn tower esta es una práctica no para personas que van en niveles muy básicos usted por supuesto quédese y vea la clase si está en un nivel básico pero no se preocupe si siente que es como demasiado simplemente véalo como algo y siga usted con sus clases de nivel básico pero quédese porque al final les voy a explicar algo que es muy importante que sepan porque este año 2020 definitivamente es el que nos va a llevar al éxito suces cómo vamos a llegar a ello estudiando y le voy a decir esta clase es sólo para aquellos que están realmente decididos a aprender inglés pero aprenderlo bien aprenderlo como dios manda y ya saben que para lograr eso hay que estudiar así es que si usted está decidido a estudiar y a lograr hablar inglés en serio quédese porque esta clase es para usted va a implicar un buen rato de estudio porque en esta clase vamos a ver muchas cosas que le van a requerir estudio dedicación y atención y por supuesto su equipo de trabajo ya sabe corra huele tráigase su mochilita todo su equipo y le sugiero también traerse un tecito un vaso de agua que sé yo porque va a haber un buen número de cosas que tal vez usted no conozca créame se trata de que usted aprenda cosas nuevas así es que ponga mucha atención y prepárese porque muchas cosas van a entrar en esta clase y en lo sucesivo a su base de datos su disco duro su cabecita así es que bueno pues sin más comencemos está usted listo está preparado para lograr su meta bueno pues let's get started y esta clase va a comenzar primero que nada con un vocabulario anótelo por favor porque después le voy a hacer una lectura y usted necesita estas palabras ya saberlas para que las logre identificar si es que no las conoce la primera tower tower significa torre la segunda held held es el pasado de hold conservar la tercera sky cielo la cuarta terrace terraza la quinta revolving giratorio revolving la siguiente lake lago la siguiente heights alturas en esta clase vamos a ver también height que es altura no es lo mismo altura que alturas igual en inglés height y height y la siguiente edge borde por ella la que sigue outdoors al aire libre outdoors es una sola palabra outdoors y la última copo significa par también pareja pero en esta clase el significado que va a tener es el de par copo ahora sí entonces comencemos nuestra práctica chuk as you know chuk as you know i live in toronto and this is my city it is a nice and beautiful city as you know i live in toronto and this is my city it is a nice and beautiful city the sea and tower the sea tower held the record of the tallest building for over thirty years and it is still the tallest in the western hemisphere Es de 553.33 metros de altura. Hay la terrasa de la que puedes admirar la vista. Esta es una zona revolucionaria, así que se torna y puedes ver toda la ciudad y, por supuesto, la llave. La vista es increíble y, porque la torre está justo al lado del mar, puedes admirarla desde las huellas. Es hermosa. Y para aquellos que le gustan las experiencias emocionales, hay una floor de la que puedes estar y sentirte como se está volando o algo, porque es una superficie de la luz. Y, por supuesto, la edged walk es solo para las personas que le gustan las experiencias extremas, porque realmente walken a la edad de la torre con no glass at all. ¡Oh, Dios mío! Y para personas como yo, hay un gran restaurante de donde también puedes admirar toda la vista, porque es también revolucionaria. Y en 72 minutos, se torne totalmente alrededor. La vista es hermosa y la comida es hermosa. Y la comida es hermosa. Ahora lo voy a leer sin que usted vea las imágenes. Así es que ponga mucha atención, solamente escuche. Como saben, yo vivo en Toronto, y esta es mi ciudad. Es una ciudad muy bonita y hermosa. Es una ciudad muy grande. La ciudad es la ciudad de Cien Towers. La ciudad de Cien Towers, que significa Canadien National Tower. La ciudad de Cien Towers hable el record de la edad 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 de la edad. La ciudad de Cien Towers es una ciudad de Cien Towers, que es un gran área de 533. La ciudad de Cien Towers es una ciudad donde puedes admirar la vista. Esta es una zona revolucionaria, así que se torne a la edad y puedes ver toda la ciudad y, por supuesto, la la ciudad. La vista es increíble, y porque la ciudad está justo justo encima de la la ciudad, puedes admirarlo desde las ciencias. Es maravilloso. Y para los que le gustan emocionantes, hay un piso de un piso en donde puedes estar y sentirte como si estás volando, o algo así, porque es piso de un piso. Y más, el piso de la piso es solo para los que le gustan extreme, pero piso de un piso de un piso, con no glass at all, y están en el piso, ¡oh Dios mío! Y para personas como yo, hay un buen restaurante donde también puedes admirar toda la vista, porque también es revolviendo, y en 72 minutos, se vuelve totalmente a la vista. La vista es hermosa y la comida es delicada. Es caro, pero para una ocasión especial, definitivamente me encanta este lugar. Mi marido y yo celebramos allí un par de nuestros aniversarios. Me encanta ese lugar. Si vienes a Toronto, la C&T es un lugar que no puedes perder. Ven y mirad la ciudad y el mar de uno de los más altos edificios del mundo. Sí, yo sé que esta clase no es fácil, pero vamos con todo. Y vamos a lograr nuestras metas. Así es que siga adelante, que esta clase, créame, tiene muchísimo material de interés. Por lo mismo, en ella no vamos a contestar preguntas. Me interesa más que nada que usted afine su oído, pues ciertamente contiene bastantes palabras nuevas. Ahora leamos usted y yo juntos. As you know, I live in Toronto and this is my city. It is a nice and beautiful city. We have a very tall tower. It is called the CN Tower, which means Canadian National Tower. The CN Tower held the record of the tallest building of the world for over 30 years. And it is still the tallest in the western hemisphere. It is 553.33 meters height. There is the sky terrace, from where you can admire the view. This is a revolving area, so it turns around and you can see all the city and, of course, the lake. The view is amazing and because the tower is just right beside the lake, you can admire it from the heights. It is beautiful. And for those who love exciting experiences, there is a glass floor in where you can stand and feel like you are flying or something because it is glass. And even more, the edge walk is only for people who love extreme, but extreme experiences because they actually walk at the edge of the tower with not glass at all. They are outdoors. Oh, my God. And for people like me, there is a great restaurant from where you can also admire all the view because it is also revolving and in 72 minutes it turns totally around. The view is beautiful and the food is delicious. It is expensive, but for a special occasion I definitely love this place. My husband and I celebrated there a couple of our anniversaries. We love that place. Yeah. If you come to Toronto, the CN Tower is a place that you cannot miss. Come and take a look of the city and the lake from one of the tallest buildings in the world. Got it? Yes, yes, yes. Yes, that's why I will not so easy. But you are only teaching English, but you are even learning an English. So we are going to move. We are starting a lot. And which I guess until the final? Yes, theory. Vale the heck of everything that you may know about. Here I am reading. We are starting a new era. Here I am reading this in the classroom here in this lesson. What about you today? Portuguese with you. So if you are subscribed, don't forget? Seriously, don't forget. Click the name. Y si decide dar dedo arriba a esta clase, yo se lo voy a agradecer mucho. De la misma forma que compartirla. Vayamos entonces ahora a nuestra parte de la clase en español. So, let's switch to Spanish. As you know, I live in Toronto. And this is my city. It is a nice and beautiful city. Como ustedes saben, yo vivo en Toronto y esta es mi ciudad. Es una linda y hermosa ciudad. Y si usted tuvo duda con el uso de as, aquí en esta parte le voy a poner el enlace a la clase en donde usted puede estudiarlo para que no le queden dudas. Aquí la palabra tower está subrayada porque está en el vocabulario que vimos en un principio. El significado es, tenemos una torre muy alta, que es llamada la torre CN, lo cual quiere decir la torre nacional canadiense. CN Tower. Y si usted tiene alguna duda sobre means, le pongo aquí el enlace a la clase en donde usted lo puede estudiar. La palabra held está en el vocabulario. La torre CN conservó el récord o el título del edificio más alto en el mundo por más de 30 años. Y sigue siendo el más alto en el hemisferio oeste. Tiene 553.33 metros de altura. Y si tuvo dudas sobre el significado y uso de still, vaya a la clase que le aparecerá el enlace aquí en donde usted podrá estudiar esto. Las palabras subrayadas están en el vocabulario. Trate usted de entender lo que aquí dice hay la terraza cielo, sería la traducción, desde donde usted puede admirar la vista. Esta es un área giratoria, así que da una vuelta alrededor y usted puede ver toda la ciudad y, por supuesto, el lago. Y si tiene alguna duda sobre el uso de there, vaya a la clase que le aparece acá arriba. Una vez más, heights está subrayada y está en el vocabulario. De pausa y trate de entender lo que aquí dice. La vista es increíble. Y porque la torre está justo a un lado del lago, usted puede admirarlo desde las alturas. Es hermoso. Y si tiene dudas sobre el uso de beside, vaya a la clase de preposiciones que le pongo el enlace aquí. Y para aquellos que aman experiencias emocionantes, Ponga una pausa y entienda el significado por sus propios medios. Y para aquellos que aman las experiencias emocionantes, hay un piso de cristal en donde usted se puede parar y sentir como que está volando o algo porque es cristal. Y si tuvo duda con respecto al uso de like, bueno, ya no le pongo el enlace arriba porque hay un número limitado de posibilidades para hacer eso, pero lo pongo hasta el final de esta clase. Le pongo el enlace a la clase sobre like. Y tome nota, es la clase número 109 y la encuentra en el catálogo de clases de nivel intermedio. And even more, the edge walk is only for people who love extreme, but extreme experiences because they actually walk at the edge of the tower with no glass at all. They are outdoors, oh my God. Edge se encuentra en el vocabulario. Ponga pausa y usted mismo lea y entienda lo que aquí dice por sus propios medios. E incluso más, la caminata por la orilla sería la traducción solo para personas que aman experiencias extremas, pero extremas, porque ellos en realidad caminan en la orilla de la torre sin ningún vidrio ni nada. Están al aire libre. Oh my God. Y si usted tuvo dudas sobre el significado y uso de actually, también al final de esta clase le pondré el enlace a la clase correspondiente y tome nota, es la clase número 17 y la encuentra usted en el catálogo de clases de nivel básico. Y si tiene dudas con respecto a la expresión at all, igualmente al final le pondré el enlace y es la clase número 204 y la encuentra en el catálogo de clases de nivel intermedio. Ponga pausa y piense en lo que dice este párrafo por sus propios medios. Y para personas como yo, hay un excelente restaurante desde donde usted también puede admirar toda la vista porque también es giratorio. Y en 72 minutos da la vuelta totalmente. La vista es hermosa y la comida es deliciosa. It is expensive, but for an special occasion, I definitely love this place. My husband and I celebrated there a couple of our anniversaries. We love that place. Couple está en el vocabulario. Ponga pausa y trate de entender completamente lo que dice estas frases. Es caro, pero para una ocasión especial, yo definitivamente adoro este lugar. Mi esposo y yo celebramos allí un par de nuestros aniversarios. Nosotros adorábamos ese lugar. If you come to Toronto, the CN Tower is a place that you cannot miss. Come and take a look at the city and the lake from one of the tallest buildings in the world. Ponga en pausa la clase y piense, entienda lo que dice este párrafo. Si usted viene a Toronto, la Torre CN es un lugar que no se puede usted perder. Venga y vea la ciudad y el lago desde uno de los edificios más altos del mundo. Y si usted tuvo duda con respecto al uso de IF, vaya al final de esta clase, encontrará usted el enlace a la clase correspondiente y tome nota que esta es la clase número 19 y la encuentra usted en el catálogo de clases de nivel intermedio. Y si tuvo duda con respecto a Miss, también hay un espacio limitado al final. Así es que simplemente le digo vaya directo a la clase número 211 y la encuentre en el catálogo de clases de nivel intermedio. Así es que no, esta no encuentra usted el enlace en ninguna parte. Y con esto hemos llegado al final. Bueno, no del todo. Espérese, no se me vaya. ¿So got it? Yo sé que sí. Yes, I know you got it. Yo sé que no es fácil, pero aquí estamos para estudiar. Así es que en esta clase tiene usted muchísimo material para estudiar. Si estas clases usted ya las vio, si ya domina estos temas, perfecto, vamos bien. Si no, también vamos bien siempre y cuando se siente y estudie estos materiales porque ya lo dijimos. Ahora, cuando le hablo del catálogo, ¿a qué me refiero? Hoy es día primero de enero del año 2020. Déjeme que le diga, en este momento deben ser como las 5 de la tarde. Yo empecé esta clase creo yo que a las 10 de la mañana. Me ha costado mucho trabajo y no es porque haya yo celebrado demasiado anoche. No, es porque estamos comenzando una nueva etapa y todo al principio es un poco más difícil. Pero no quiere decir que nos demos por vencidos. Yo no me doy por vencida y yo sé que usted tampoco. Así es que en esta nueva etapa, en este salón de clases, tenemos una nueva herramienta que es este grupo privado, pero completamente gratuito, que se encuentra en Facebook. Se llama Alumnos de Inglés Fácil con Rocío Vago. Así se llama en Facebook. Escribe usted eso y lo lleva aquí. Ahora también voy a poner el enlace en la cajita de descripción, pero por si usted no lo encuentra, bueno, vaya a Facebook y escriba Alumnos de Inglés Fácil con Rocío Vago. Es un grupo privado, así que usted necesita pedir que se le acepte en el grupo, pero una vez más es completamente gratuito. Usted solo tiene que hacer eso. Y allí encuentra los cuatro catálogos. Son cuatro catálogos. Uno para nivel básico, otro para nivel intermedio, otro para nivel avanzado y uno que se llama para todo el alumnado, que son clases que deben ver todos, no importa en qué grado se encuentre usted. Y pues sí, esta práctica de hoy es bastante intensa. Por si usted no lo pudo anotar, le digo rápidamente, las clases que necesita usted ver son As, la 140, y la encuentra en el catálogo de nivel intermedio. Mean es la 189 y también está en nivel intermedio. Still, 115, nivel intermedio. Their, 196, nivel intermedio. Beside, 136, nivel intermedio. Quiere decir que para encontrar estas clases usted vaya a este catálogo y allí le da clic. Y todavía nos faltan más clases. Like es la 109 del nivel intermedio. Actually, la 17 de nivel básico. At all, 204 de nivel intermedio. Condicionales, 19 nivel intermedio. Y Miss, 211 de nivel intermedio. Y bueno, pues esta clase es intensa. Repítala, escuche, trate de afinar su oído, trate de entender por sus propios medios todo lo que aquí dije, pero después, bueno, pues compruébelo. Y si sintió que no estaba muy seguro con respecto a algunas expresiones, vaya y vea estas clases que mencioné y va a ver cómo esta es una súper clase. Ya sabe usted que yo estoy aquí apoyándolo de tiempo completo, haciendo prácticas, unas más sencillas que otras. Esta no es de las más sencillas. Repito, si usted está en nivel muy básico y siente en este momento como que se perdió, no se preocupe. Continúe con sus clases en nivel básico y apóyese en los nuevos catálogos. Esa va a ser una súper herramienta. Y si no sabe de qué le hablo, vea usted mi clase anterior en donde les hablo y explico de cómo funciona el catálogo. Porque ya sabe usted que yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!